en la portería, ojalá que se reivindique porque con el penal empurran que se van a querer comer Así es, el partido está detenido, ya se va a sentir la orden del juez, 4 o 5 hombres en barrera en el equipo local, va a jugar la pelota en el lanzamiento libre, es Alexis Roja que le va a pegar con la pierna derecha, pero me la juego que va a ser Camilo Regada, vamos a ver quién le va a pegar, Alexis Roja con la izquierda o Camilo con la derecha, vamos a ver si viene por ahí Camilo Regada, viene buscando la pelota, rebota en la defensa del conjunto David rebota la pelota y sale jugando el conjunto local Estaba al lado la barrera, estaba al lado la barrera Increíble, el árbitro de Dios ha dicho repetir este tiro libre La pelota la gana González, por arriba otro rebote, trata de conseguir la pelota nuevamente rompe Rojas, no se queda con ella, busca la presencia de Kende Manuel López, va a llegar López al corte va buscando el circuito, la pelota la maneja Bamondes, otra vez cruza Bamondes, círculo central se está metiendo Bamondes por la derecha aparece Elías Rodríguez desde atrás Elías, trata de generar el fútbol busca la habilitación para Rojas, trata de buscar ahora, por allá aparece Pablo Ampuero se prefiere jugar con Cristian con Cristian Torres, por ahí la pelota la juega con Manuel López, trata de tocar el conjunto carrerino para crear los espacios está buscando la pelota, la tiene Ampuero a ver si es agente ofensivo, por la derecha corre Ampuero, engancha ahora hace la pausa, trata de tocar por arriba llega la pierna salvadora, se va a quedar con la pelota se le va a escapar, Pablo Ampuero la tiene, juega por arriba, nuevamente la pelota la pierde, la gana de atrás Gavilán un pelotazo largo, va a llegar Manuel Medina Manuel López, va a buscar con golpe de cabeza pierde la bola, está en posición de adelanto absolutamente en posición de impedimento, la pelota la juega arriba, está buscando nuevamente en posición de la pelota, la está ganando nuevamente el jugador Gallardo la pelota la gana de atrás el Chevi la tiene Mancilla, trata de salir tocando ahora está fuera de juego, en posición clarísima de adelanto, cuidado que se equivoca groseramente el árbitro del partido, el juez del partido la toca atrás ahora, la tiene Cristian Torres, cuidado que un error de esos puede ser fatal, exactamente, pero no fue el árbitro del partido en realidad, sino que fue el juez de línea que corre por la tribuna donde estamos nosotros, que no, se hizo el desentendido y no cobró la fecha se comió la posición de adelanto, enterita el asistente el jugador venía y se quedó fuera de posición, está buscando la pelota ahora roja, toca atrás para Cristian Torres, mala la posición del árbitro en esta jugada, salió muy lento la pelota la va a jugar ahora, el asistente llama el error, por arriba la bola, la está tocando atrás, trata de ganar Elías Rodríguez, la pelota se va fuera del campo de juego, al saque lateral en el año del centenario de Prorenque, somos la capital regional del deporte, el alcalde César Negrón y su honorable consejo municipal, apoyan la carrera ojalá, en esta histórica jornada así es, el lanzamiento de costado, ya lo van a ejecutar ya juega roja, la pelota la jugó con Romero, viene a buscar la presencia roja otra vez Romero la tiene, trata de enganchar se mete entre dos hombres, va a buscar el Seba por ahí está Cristian Torres, va a levantar la cabeza frente erguida, busca por fuera para Mancilla, ese es Angelo Mancilla, saca una pelota llovida, van a saltar defensoría atacante, la pelota se va afuera al tiro de rincón, debe ser tiro de rincón indica, si se pedía penal pero en todo caso es tiro de esquina, se pedía penal pero el jugador venía, estaba con con el cuerpo de espalda al balón y obviamente abre los brazos, pero no fue la intencionalidad de buscar el balón, Alexis Rojas se va a ejecutar el lanzamiento de rincón, usted me dice el número el número dos segundo lanzamiento, pelota arriba, jugada al segundo palo va a llegar Elías Rodríguez, gana la pelota media, cuidado que se viene Pablo Ampuero gana la pelota, es bravo, a ver si levanta la cabeza Pablo Ampuero y se la juega por fuera la tiene ahora Manón López, está en campo adversario, busca la pelota pasada, el portero cortó venían solitos atrás, dos jugadores el portero salvó la jugada cuando ataca San Juan la pelota la está jugando otra vez hace la pausa, por ahí Martínez, busca atrás trata de buscarlo Camilo Regada, aquí tiene cartulina amarilla, está en posición de adelanto sí señor, ahora sí que estaba en posición de adelanto y levanta la banderola y se lo quieren comer, se lo quieren comer de la tribuna, al juez que levantó la banderola pero al parecer sí estaba en posición de adelanto el delantero Ato de San Juan Mancilla está jugando por ahí, la pelota pasa desde el otro costado, no alcanza llegar Bamondes, perdió la vertical Elías Rodríguez, está buscando los últimos minutos de este partido, ya pasamos los 30 está buscando otra vez, al parecer Ato está jugando por arriba, la bola la gana Manuel López, está jugando por arriba la pelota no la ponen al piso, está Mancilla con la esférica, busca Bamondes se viene por la derecha, pero quién va a llegar está sacando Bamondes, un centro atrás, no llega destino corto, el circuito barría la manda fuera del campo de juego al saque de costado Yo me la jugaría por este chico Pinoer y también por Tomas, porque están reventados los defensores de San Juan es muy lento su vuelta por eso que están esperando el campo propio porque ya no le dan las piernas para subir tanto solamente balonazos son los que busca San Juan, pero el Carrera tampoco tiene fútbol y no tiene velocidad, por lo tanto sería una buena alternativa Pinoer y el chico Tomas Hay lanzamiento de fondo, ya cumplimos los 13 minutos de este segundo tiempo quedan 13 para que termine eso es 30-33 30 y 13 se cumplieron y se va a jugar el lanzamiento de portería y cambio se va el 6 en el equipo se va el 6 se va Gavilán se va Gavilán y se viene el 14 se viene el 14 vamos a ver quién es el 14 en el equipo quién es el 14 en el equipo en el equipo de San Juan todo lo hacen lentamente ya transcurrieron los 13 minutos los 33 minutos se viene entonces el número 3 el partido está detenido en cualquier momento llaman a Tomas se viene Tomas al campo de juego en cualquier momento se viene el cambio arriba la pelota la gana Pablo Ampuero Alberto Gavilán Alberto Gavilán se viene Gavilán Gavilán se fue un Gavilán y se viene otro Gavilán vamos a ver este Gavilán cuánto vuela Gavilán Poyero la pelota la gana otra vez en saque de costado se refugia el Carrera trata de buscar y conseguir la bola el partido está detenido aquí en Coyhaique esta es onda deportiva de Radio Sago para todo Purranque con todo el cariño de que es la onda deportiva así es el partido se está jugando la tristeza no se invade estamos perdiendo por 1 a 0 la pelota la está ganando Bamondes a medias ahora la gana roja a ver si progresa roja la está pidiendo Mancilla por ahí aparece Angelo la pide adelantada se va a jugar la personal lo va a buscar por ahí entre dos hombres se mete lo marcaron entre dos se quedó con la bola desde atrás va a Villagran para tratar de tocar el balón pasa entre dos hombres no puede es imposible no puede pasar entre dos hombres ganó la pelota Pablo Ampuero otra vez se viene Cristian Torres está caliente el gol va a salir en cualquier momento la pelota la juega arriagada le pinchan la bola el esfuerzo la manda fuera del campo de juego ya renuda el fútbol la vía Santillán Calabi el sur de Chile también la vía del fútbol la mater se viene Tomas entonces al campo de juego el Tanchi Tomas se viene y seguramente se va a ir Elías Rodríguez que lo vemos bastante complicado o van a sacar a otro defensor vamos a ver qué es lo que en definitiva van a hacer yo creo que va a sacar un medio campo yo creo que va a sacar un medio campista va a jugar con tres delanteros la pelota la gana Bamondes se le escapa fuera del campo de juego al saque lateral ante un rebote de la defensa del conjunto de San Juan Romero puede ser un candidato Romero puede ser un candidato vamos a ver en definitiva quién va a ser el hombre que va a abandonar la pelota la meten al punto penal van a saltar defensores y atacantes gol 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 lazo de Elías Rodríguez una pelota metida al punto penal la bola fue se quedó la arquera una fracción de segundo quiso tomar la pelota y no darle de puño Elías Rodríguez metió la testa metió la calva y la pelota en la malla cuando se cumplían los 35 minutos y de aquí en adelante se juega otro partido exactamente golazo golazo de Elías Rodríguez para Pujerque fiesta en Pujerque fiesta en Pujerque porque golazo de Elías Rodríguez cuando estamos pensando quién puede ser agradece al cielo Elías Rodríguez agradece al cielo a Dios porque le está dando el empate y este partido se pone realmente espectacular para escuchar los últimos 10 minutos de la onda deportiva la pelota la está jugando Sebastián Romero ahora tiene que salir al equipo local a buscar tiene que abrirse la pelota la tiene Cristian Torres está abriendo por la derecha para que juegue Alexis Rojas Alexis la asistencia para Bamonde rechaza medias trata de complementar la jugada se queda Bamonde engancha recordemos que el Carrera en los últimos 20 minutos ha ganado prácticamente todos los partidos los últimos 20 minutos han sido fatales para los equipos contrarios vamos a ver si en esta oportunidad pasa lo mismo la pelota la gana otra vez en la salida de Romero la pincha media se queda con la esférica viene tocando el balón entre dos hombres viene Romero perdió la esférica está resentido Romero ahora tiene un problema lumbar está resentido está ganando la pelota ahora se viene por acá González busca González trata de empujar a su equipo ahora González está buscando nuevamente Esteban Mancilla la bola pinchó la pelota se la van a pinchar limpiamente fuera del campo de juego la había pisado por eso cayó y perdió la vertical Gallardo supermercado de la carne fábrica asesinadas artesanales sinostrosa calidad sabor del sur haga su pedido al 350-188 el partido ya está jugándose en los 36 minutos está en 1-1 el marcador 1-1 el marcador aprovecha la oferta en Fratería Sergio cemento 4.500 pesos plancha OSB de 9,5 a 6.900 Fratería Sergio esponsor oficial de carrera la pelota la gana Romero se viene Romero otra vez trata de salir jugando con Mancilla busca la asistencia engancha la bola se va a jugar la personal Romero no alcanza a llegar llega primero el central en el Zúñiga un pelotazo largo baja la bola hay un delantero hay un jugador caído si parece que es el jugador peruano pero está reventado el equipo San Juan si uno lo ve a siempre distancia la manera como respira como corren el equipo de carrera físicamente es mucho más que el elenco de San Juan y ahí puede sacar ventaja al último partido se viene Tanchi Tanchi Thomas con la número 8 vamos a ver quién será el hombre que se va del campo de juego vamos a ver quién será me da la impresión que podría ser Romero recién se recupera Romero en lo que va a ser este partido está detenido exactamente sí podría ser Romero uno de los candidatos a abandonar pero yo me la juego por un jugador del medio campo para que para ejercer delantero definitivamente en punta ahí justamente acertamos nuevamente eso sabe el técnico también Cristian Rodríguez sabiendo que Romero está un poco resentido hace entrar a Tanchi Thomas vamos a ver cuál es el cambio táctico del elenco del carrera se va Romero del campo de juego bastante resentido se reengancha en el partido ahora el jugador toma la pelota le quiere meter velocidad Rodríguez queda todavía para ganar este partido está en 1 a 1 esto indica que hay alargue va a jugarse el lanzamiento de costado que favorece al conjunto Carrilino recordemos que el Tanchi Thomas también tiene bastante quite aparte de ser un jugador de ataque pero tiene bastante quite corre y maneja muy bien la banda por eso que se va al sector izquierdo el partido se va a reanudar en saque lateral que favorece al conjunto del José Miguel Carrera que están empanando 1 a 1 36 para 37 se cumplieron la pelota la va a jugar Tomas se tiran el balón unos a otros va a jugar Cristian Torres por ahí juega Torres el golpe de cabeza ahí alargue la pelota la va a jugar por arriba ahora va a llegar primero Pablo Ampuero golpe de cabeza Tanchi corta la bola la está ganando otra vez Elías Rodríguez adelanta la bola para Mancilla se viene por la derecha está ganando campeonato está apareciendo nuevamente Elías Rodríguez va a enganchar atrás Elías la tocó dejó a todos pagando cuando la pelota la recupera nuevamente el jugador va a donde saca un centro la pelota estaban 3 jugadores fuera de juego por lo tanto por lo tanto entonces se va al balón fuera del campo de juego y repone el portero en el año de las grandes obras del deporte cultivamos una vida mejor Municipalidad de Porranque el Tanchi está jugando la bola la juega ahora la está tocando con Cristian Torres está buscando la bola se viene Tomas a ver si hace algo importante Tomas perdió la pelota entre dos hombres trató de salir jugando busca la bola por ahí la está tocando ahora se viene Ato está buscando un pelotazo largo no alcanza a llegar busca el apoyo en el jugador número 7 Martínez tiene que abrirse ahora el equipo el equipo local toca el balón ahora le van a mostrar cartulina amarilla Tomas cartulina amarilla Tomas fue a buscarlo en el cruce llegó tarde Urbina indica que hay lanzamiento libre y tarjeta amarilla para Tomas 39 minutos 39 minutos 39 minutos 1 a 1 el partido 1 a 1 el partido tiempo de juego Rodagro un mundo de soluciones así es como ha bajado la temperatura la pelota la bajó en eso que estamos con pantalones largo y parca y aún así la temperatura ha bajado considerablemente el lanzamiento libre lo va a ejecutar Rebolledo se prepara en mitad del campo carrerino defensores y atacantes dentro del área se va a jugar ahora el lanzamiento libre Urbina indica que debe jugarse el partido la pelota ya se viene va a buscar directo a portería arriba va a buscar sale al bulto rechaza media trata de llegar ahora el número 5 el capitán el jugador José Barría va a sacar el centro atrás seguramente llegan dos hombres a la casa le pinchan la bola la manda fuera del campo de juego y debe reponer el conjunto carrerino exactamente saca el carrera ya los 40, 40, 40, 40 minutos faltan 5 minutos y esto se va a la larga vamos a tener al parecer tiempo extra si no dicen otra cosa los amarillos o los azules la pelota la juega arriba trata de ganar roja hay que quemar las naves busca un pelotazo largo se va casi de espalda no alcanza a llegar desde atrás ahora corta el circuito va a llegar primero Tomas ganó la pelota un pelotazo largo un puntazo buscando la presencia de Bahamonde no alcanza a llegar va a llegar primero Cristian Torres gana la bola desde atrás ahora un pase largo no alcanza a llegar llega primero González tocó el balón en la mitad de la cancha Martínez engancha por dentro quien sale a la casa quien sale a la pesca por ahí no alcanza a llegar va a llegar nuevamente González que se proyecta por derecha llega Tomas trata de buscarlo se viene entre dos hombres deja atrás a su cancerbero se la pincha se la manda afuera del campo de juego al tiro de rincón número 4 de segundo tiempo para San Juan se abrió el partido el segundo el número 4 el lanzamiento para el conjunto de San Juan defensor y atacante dentro del área trata de ir Elías Rodríguez al sacrificio a rescatar otro balón vulcanización de Olneso Navarro Montenero más de 40 años de experiencia estamos a la salida sur del trébol de Burranque se viene rápidamente el número 7 Martínez no tan rápido lo hace con lentitud si y yo creo que no le conviene esto al San Juan de Coyhaique porque físicamente el carrera es mucho más y el trofeo de Don Pepe Santana de trofeo de Sosorno se irá a Burranque por supuesto vamos a el lanzamiento libre pelota arriba golpe de cabeza el Chevy rechaza la tiene a Alexis Roja va a crear a Alexis Roja la posibilidad la enganche viene Rebollero queda atrás se va a jugar va a quemar las naves Alexis va a sacar el centro al segundo palo va a llegar Villagra se la devolvió por acá viene buscando la pelota se va a complicar Atos no tiene ninguna decencia la manda fuera del campo de juego al lateral supermercado Don José Amplestoc Navarrote licor y bebida helado reparto gratis dentro de la ciudad en el terminal de buses también para que sus cuentas dicen seguido de subomercado Don José cerquita de la plaza de Burranque 42 minutos se cumplieron de este el segundo tiempo del partido las cosas están 1-1 buscando el centro pasado arriba la pelota se lo perdió se lo perdió lo tuvo lo tuvo Elías Rodrígue se la encontró por sorpresa Elías cabeció no le alcanzó la dirección la pelota se fue cerca al parante derecho lanzamiento de portería se lo perdió Elías Rodrígue no podía hacer tanta maravilla un centro cruzado de prácticamente 40 metros del sector izquierdo hacia el punto penal Elías Rodrígue llega al segundo palo y la cabecea muy muy cerquita del parante derecho del portero Gallardo habría sido la lápida para San Juan la pelota la juega el tanche arriba golpe de cabeza trata de buscar la mansilla le cometen falta empujan a mansilla nada sanciona el juez del partido gana la pelota arriesgada está buscando nuevamente arriesgada tocar el balón con mansilla Angelo tocó atrás la pelota la tenía Cristian Torres trata de pasar Torres todo lo genera de atrás Pablo Ampuero a ver si se crea el espacio Ampuero va a atacar va a sacar el centro gana la bola desde atrás la tiene el jugador Angelo Mancilla va a tirar la portería el portero se luce y la manda fuera del campo de juego tuvo tiempo para pensar Mancilla la mandó abajo en el vértice inferior y la pelota se va al tiro de rincón número y este gol está calentito está calentito el gol es el número 3 para José Miguel Carrera se viene el lanzamiento libre desde el costado izquierdo le va a pegar Camilo arriesgada pierna cambiada va a buscar Camilo pelota al segundo palo pelota arriba golpe de cabeza rechaza media la defensa por allá se esfuerza el número 17 Gallardo consigue la bola el ataque es ahora para el conjunto local un pelotazo largo va a llegar entre dos hombres cortan el circuito la pelota la mete arriba cuidado va a llegar Manuel López corta el circuito si había había falta de Manuel López cuando iba volviendo toma de la camiseta pero esto esto se está tranquilizando yo creo que está calentito el alargue también así es el alargue se viene quedan dos minutos para que termine este compromiso 43 minutos se cumplen aquí en Coyhaique en este partido de final la pelota la van a jugar en el lanzamiento libre entonces precisamente Villagra que la va a meter seguramente al punto penal pelota arriba defensor y atacante dentro del área la pelota arriba la cabecea Manuel López la pelota a ver si la evita Mancilla la pelota se le va fuera del campo de juego el lanzamiento de Rincón que favorece el conjunto de San Juan número 5 el quinto lanzamiento de San Juan todo lo hace con calma San Juan me parece que quiere la alargue la Nassayal más de 90 colegios han confiado en nuestra calidad 30, 60, 90 días precios contados la Nassayal 17, 32 no son no va a jugar el lanzamiento de Rincón Marcelo Martínez el lanzamiento de Rincón se va a ejecutar desde el costado y de derecho pierna cambiada le va a pegar Martínez defensor y atacante dentro del área solamente Angelo Mancilla en la mitad de la cancha se viene un nuevo cambio la pelota la va jugando arriba golpe de cabeza del jugador Mancilla Esteban otra vez la recupera el balón la va a volver a meter a la pintura busca por arriba centro pasado va a llegar por ahí el jugador Pablo Ampuero llega primero el defensor José Barría la manda fuera del campo de juego y se repone el fútbol dos minutos de tiempo agregado se van a jugar exactamente dos minutos de tiempo agregado ya cuando cumplimos los 45 y usted sabe como se llama ese peñón grande que a usted le llama la atención Cerro Macay el Cerro Macay la pelota la van a jugar el lanzamiento le quedan dos minutos al Carrera para tratar de ganar este partido yo creo que el Carrera tiene que mantener jugando estos dos minutos el balón a ras de piso toque y tratar de 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 el partido no empatarlo pero sí tratar de contener al San Juan que no llegue al pórtico de de Juanito Oveja porque en el arque físicamente está mucho más el elenco del Carrera que el elenco de San Juan quedan dos minutos tiempo de alargue se cumplieron los 45 Herrera Polviedad elija la casa de sus sueños y véala en herrerapopiedad.cl haga clic clic y compre su casa en herrerapopiedad.cl la pelota la juega Cristian Torres va a quemar las naves el Carrera a lo mejor no quiere la alargue pibotea para Mancilla lo voy a cantar pibotea para Mancilla lo voy a cantar pibotea para Mancilla lo voy a cantar la pelota cruza la portería y se va afuera del campo de juego al saque de vallas estuvo ahí nuevamente en últimos siete minutos el Carrera el partido está detenido se viene el lanzamiento libre de fondo celebre con nosotros el centenario de Noche Comuno somos la capital del fútbol regional municipalidad de Borranquilla gana la pelota Cristian Torres a media por ahí la tiene Cruzat un pelotazo largo va a salir Juan Béjar se va a quedar con la esférica corre largos metros Juanito Béjar se queda con la pelotita va a reponer el conjunto del Carrera está jugado ya un minuto de tiempo de alargue queda el otro la pelota la tiene Camilo arriesgada a ver si asiste va a buscar un pelotazo largo a ver si es lo que hace por allá aparece Bamonde va a tocar el balón arriba va a llegar primero Cruzat corta el circuito va a llegar primero el defensor del conjunto de San Juan trata de tocar le gana la posición Alexis Roja la asistencia para Elías Rodríguez que sale a buscarlo está tocando el balón por dentro ahora aparece Cristian Torres puede ser esta la última jugada del partido a ver si la mete a la zona caliente arriba el balonazo saltan los defensores gana el capitano Barrilla desde arriba trata de ganar nuevamente la pelota Alexis Roja se viene con todo recupera el balón ahora desde atrás trata de salir jugando viene a buscar Cristian Torres la pelota la pincha la manda fuera del campo de juego y el árbitro en cualquier momento va a dar por finalizado este partido si yo creo que están cumpliendo ya va a terminar este partido uno a uno el árbitro Jaime Urbina levanta la mano izquierda y dice terminó 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 el partido terminó el partido terminó el partido Guido y nos vamos a la larga 30 minutos de historia hamburguesas carne molida y churrascos ya están en la región de Aysén con el respaldo de una empresa que mantiene los más altos estándares de calidad hoy Adelco vende y distribuye los productos Karma solicite un vendedor al Fono 250307 Adelco abastecedora del comercio un nuevo horizonte de vida en Coyhaique en avenida Francisco Bilbao 770 con 8 pisos nace edificio Nova Sur en pleno corazón de la ciudad departamentos de 2 y 3 dormitorios un nuevo concepto de vida gimnasio y lavandería gran quincho panorámico estacionamientos calefacción central con el respaldo de inmobiliaria austral y la experiencia de 25 años del consorcio inmobiliario EPCO Avellaneda Sur con más de 13.000 viviendas entregadas le invitamos a ser protagonista de una nueva forma de hacer ciudad visite nuestros sitios www.avellaneda.cl y easur.cl Fono Ventas 245716 Moraleda 480 segundo piso 20 años de experiencia nos avala somos Lucar Repuestos fabricamos y reparamos banqueras hidráulicas para camiones y maquinaria pesada embalatados de patines de freno especialidad camiones y todo tipo de vehículos repuestos para vehículos zona franca pedidos especiales todas las marcas concesionario Subaru atendemos de lunes a sábado en la tarde cotice en lucarrepuestos arroba gmail.com la experiencia del personal de Lucar es la carta de garantía para el mundo tuerca Lucar Repuestos con del 236 Fono 23 1125 Fax 2346 56 en Coyhaique verano 2011 verano 2011 con todas las tendencias estilo calidad vanguardia y marcas que nos caracterizan en Coyhaique Gran Calafate para darte un gusto con lo más exclusivo en vestuario juvenil deportivo casual y formal Gran Calafate donde la moda se viste con calidad sin pagar de más ven al Gran Calafate y date un gusto este verano Gran Calafate Vida Sana Farmacia Naturista ahora en Coyhaique Medicina Natural con una amplia gama de productos para tratar enfermedades como artritis artrosis dermatitis hipertensión depresión úlceras consulte sobre su salud y complete su ficha en Vida Sana Fono 8485 7194 su salud en manos de la medicina natural vida sana ahora La Colmena en su nuevo local de Avenida Simpson con Sargento Aldea le atiende con su calidad y cordialidad de siempre su clientela agradece el retorno del supermercado ahorre tiempo y dinero visiten Coyhaique Tractor La Colmena para cuidar su inversión automotriz llegó a la región Repuestos Paola en su local de Avenida Ogana todo en repuestos para vehículos japoneses coreanos y de zona franca con amplio stock en parabrisas cigüeñales culatas cajas de cambio amortiguación piezas y partes de motores frenos componentes eléctricos baterías aceites anticongelantes garantizamos su pedido en 24 horas con despacho a toda la región Repuestos Paola Avenida Ogana 1049 fonos 524685 fax 230593 atención continuada de lunes a sábado consulte en repuestospaola arroba gmail.com visítenos y cotice en Coyhaique Avenida Ogana 1049 somos Repuestos Paola 1049 629 1-1 1-1 1-2 1-1 15, el balón lo tiene en la subida ahora, va a pinchar desde atrás ahora Pablo Ampuero, tocó atrás el balón está jugando Manuel López, abre por la derecha aparece Ampuero, está desubicado, perdió la pelota le meten una falta, nada se anunció en el juez del partido cuidado que Juan Béjar se complica, le metieron una fea falta al jugador Pablo Ampuero recupera la vertical rápidamente el jugador Carrerino, si fue una fea falta ahí contra Ampuero pero ya se pone de pie y ataca el Carrerado, la pelota la gana otra vez Angelo Mancilla, por arriba la bola la va a buscar, las gana todas Elías Rodríguez la tocó atrás, va a buscar portería además del jugador Arriegada, la pelota se va afuera del campo de juego, quedó un tanto desequilibrado Arriegada, tiró a portería, a lo mejor pudo hacer otra cosa, se prepara otro cambio en el equipo de Purranque Estas son las deportivas de Rayosagos directos desde Cuyayque Si viene Vidal en cualquier momento, el Carrera, ¿cuántos cambios ha hecho? Dos cambios entró el Panchitoma y también entró Camilo Arriegada El partido está detenido, se prepara el primer lanzamiento de fondo que favorece al conjunto de San Juan la pelota arriba, va a buscar la mitad de la cancha golpe de cabeza de Thomas, trata de bajarla de tórax se engancha por dentro, se equivoca Thomas, gana la pelota, se viene con todo ahora González, Javier González trata de buscar, Thomas en la marca, queda atrás fuera, queda fuera de posición está tocando el balón, trata de buscar por fuera la pelota la maneja Atos, le gana la ubicación desde atrás va a llegar desde atrás llega Mansilla, corta el circuito salió jugando con Rojas engancha por dentro el jugador Alexis Rojas se viene entre dos hombres, tocó el balón con Torre la devolución para Rojas, se viene en el 2-1 a ver si pincha y gana la pelota la gana ahora, arriegada busca por la derecha, un pase largo llega primero el central Zúñiga aleja el peligro hasta la mitad de la cancha en el año el centenario de Porrán que somos la capital regional del deporte el alcalde César Negrón y su honorable consejo municipal apoyan la carrera en la arquitectónica con nada la pelota la juega Mansilla, Mansilla, Mansiño por allá por el otro costado la pelota se va a ir fuera del campo de juego al saque lateral la bebida Santillanca la bebida del sur de Chile es también la bebida del fútbol amateur está comentando Eduardo Marín Valdés y también relata Guido Mayorga para los amigos de Canal 4 Televisión acá en Coyaquí la pelota la juega otra vez se viene desde atrás ahora buscando el balón para quién para Esteban Mansilla se va a jugar la personal Esteban va a sacar el centro llovido frente levantada pelota arriba el central Zúñiga rechaza con golpe de cabeza la viene ganando Camilo Arriegada engancha por dentro busca la presencia la pared larga otra vez a ver si abre por derecha viene pasando por acá este Lía engancha a Lía Rodríguez va a buscar espera que pase alguien por la espalda no pasa Pablo Ampuero está tocando el balón un balonazo arriba a ver quién gana la pelota barra el rechazo golpe de cabeza y la pelota se va al lanzamiento de rincón se equivoca el capitán barría el quinto para el Carrera el quinto para el José Miguel Carrera el primero en este tiempo de alargue exactamente el primero en el alargue el primero en el alargue viene por acá Camilo Arriegada le va a pegar con la pierna derecha le va a pegar pierna derecha el lanzamiento de rincón vemos que nadie el Carrera va al primer poste nadie la jugada que hace San Juan en el Carrera no la hacen la pelota la va a jugar Arriegada el lanzamiento de rincón pelota arriba busca el defensor y atacante va a buscar arriba gana Elías Rodríguez el cabezazo pero se va por sobre el travesaño fuera del campo de juego taller eléctrico Mauricio Pinoer vehículo liviano y pesado todas las marcas estamos en Orlando Montesinos número uno Burranque va a jugar la pelota el lanzamiento de fondo que favorece al conjunto de San Juan se juegan los primeros minutos ¿cuánto es preciso el minuto? ¿los cuatro? son cuatro minutos de la largue cuatro minutos de la largue Cristian Torres gana las pelotas la tiene arriesgada trata de pasar por fuera por allá va buscando un pelotazo defensor y atacante están buscando mansilla Angelo la tiene trata de darse vuelta vuelta completa va a dejar atrás a su cancerbero va a sacar el centro pelota arriba desde atrás rechaza al defensor a media trata de complementar a Atos otra vez la pelota la tiene marcaron falta se marcaron manos yo creo que Camilo Regada tiene que tomar más protagonismo en el partido no está haciendo un partido correcto tiene que ser el acompañamiento ideal para Alexis Rojas pero en lo defensivo el elenco de Carrera está bien pero está muy largo el equipo es un equipo de trazos largos no hay una pared no hay un juego concebido a ras de piso pero ataca San Juan así Jato tiene la pelota se la pincha de atrás Manolo López corta el circuito le cuento Eduardo que está bastante alicaído el jugador Bamón de saco con el autogol se responsabilizaba absolutamente de se responsabilizaba absolutamente de lo que había pasado y Alexis Rojas cómo está Alexis Rojas está bien la pelota la gana Villagra corta el circuito arriegada la manda fuera del campo de juego el saque lateral que favorece al conjunto local ya va a jugar San Juan la pelota la tiene Villagra ahora y por la izquierda por acá está Rebolledo va a enganchar Rebolledo entre dos hombres tratan de buscarle el impedimento por arriba el centro pasado va a oír al cabezazo Mancilla rechaza media la pelota la tiene Cristian Torres la baja ahora está abriendo para el jugador Bamonde se viene por la derecha Bamonde va a buscar el centro toca la bola para Lía Rodríguez que juega de espalda a la puerta está buscando otra vez encarar se viene con todo Lía a ver si le pone Lía fueron abajo lo sacó Cruzat pincha la bola se la ganó Angelo Mancilla otra vez viene tocando la pelota la tiene Angelo Mancilla de atrás ahora no alcanza a llegar en la pared larga está buscando Cristian Torres se mete a Atos en su propio territorio un pelotazo largo va a llegar Mancilla corta el circuito media trata de bajarla ahora con golpes de cabeza busca Pablo Ampuero se viene por la derecha Ampuero y ya sale jugando el conjunto el José Miguel Carrera supermercado de la carne y fábrica de esas ciencias de artesandales sin ostrosa calidad sabor del sur haga su pedido al 351-88 la tiene arriesgada toque de Bamonde atrás la tiene Rojas ahora en campo adversario ya por fuera pasa le comete falta Cruzat y me parece que la falta reiterada también debe sancionarla con amarilla exactamente falta está ahí leve ahí a 35-40 metros del puertigo del arquero Gallardo de San Juan de Coyhaique y ojalá que el trofeo Osorno de Don Pepe Santana lo llevemos a nuestra provincia y a la comuna de Purranque ojalá que tengamos fiesta en Purranque se viene el lanzamiento libre lo va a jugar Alexis Rojas defensores y atacantes dentro del área van a buscar la jugada preconcebida está buscando Alexis Rojas va a tirar seguramente al segundo palo donde está apareciendo Manuel López va a buscar arriba la pelota picada va buscando el cabezazo ¡PALO! ¡PALO! el cabezazo de Pablo Ampuero la pelota rebotó porfiadamente en el travesaño y ataca el San Juan que 3 defienden 2 atacan 3 defienden 2 la pelota la gana ahora se va González por el costado derecho trata de buscar por el otro costado la presencia del número 15 Rebolledo la tiene Rebolledo sale Bamondes quedó tirado está buscando la asistencia posición de adelanto posición de adelanto exactamente posición de adelanto ahí levanta bien el juez de línea cuando el Carrera lo tuvo lo tuvo pero está calentito el gol ahí se viene el lanzamiento libre indirecto que favorece al conjunto del José Miguel Carrera y de Juega Mancilla exactamente y relata para ustedes y para toda por ranking toda la provincia de Osorno Guido Mayorga ahí está entonces comentario de Eduardo Marín Valdés la pelota la juega va Elías Rodríguez a buscar la pelota lo marcan lo empujan lo enciman quedó muy solo fueron 3 hombres a la marca se va a quedar de nuevo el pelotazo largo para Camilo Arriegada va a llegar nuevamente Atos va a ganar Cristian Torres a medias tan solo ganó Atos nada sanciona al juez del partido se vienen 3 hombres a buscar la pelota el jugador Esteban Mancilla corta el circuito a medias un pelotazo largo otra vez para Mancilla le cargan la mano a Mancilla Esteban está buscando la salida el jugador toma se viene Tomas a ver si enciende motores pasa por dentro ahora no puede cayó se va afuera del campo de juego ahí falta exactamente falta ahí de Ángelo a Mancilla pero intrascendente del medio cuando hay un cambio sale efectivamente el número 10 es Alexis Rojas y ahí ingresa Eduardo Vidal Empurranque se viene Vidal el 19 Vidal se viene se va Rojas no entiendo el cambio tampoco contento no está Rojas no, no estaba contento Rojas pero no sé si para colocar obviamente un hombre más en medio campo para tener más el balón si lo que se necesita es ataque es profundidad y Rojas es especialista aunque no tuvo un gran partido pero en cualquier momento pueden desequilibrar vamos a ver si el chico Vidal también juega un poco más adelantado y la rienda del partido para Carrera la toma Camilo Arrega la pelota la juega con un golpe de cabeza no alcanza a llegar va a llegar por allá el número 17 Gallardo está enganchando Gallardo sale jugando el conjunto José Miguel Carrera le pinchan la pelota se va fuera del campo de juego repone en saque lateral aprovecha esta su oferta en farretería Sergio se aumenta 4.500 pesos plancha OSB de 9,5 a 6.009 plancha de zinc de 366 solo 8.500 farretería Sergio sponsor de Carrera la pelota la baja de Tórax Tomas trata de enganchar por dentro por allá va apareciendo ese es Pablo Ampuero va a sacar el centro Vidal otra vez un pelotazo largo por ahí no tiene con quien competir la pelota la tiene Mancilla le va a pegar a por retinilla se va por sobre el travesaño muy cerquita muy cerquita está calentito el gol esta es la onda deportiva de Rayusago y el 46.7 salón de eventos en Frecia vaya la mejor fiel está bailable este sábado 15 haga sus reservas al 44 14.00 o 4.41% lanzamiento de portería ¿cuánto tiempo tenemos? ya los 10 10 minutos de este primer tiempo de la largue 10 minutos entonces están jugando del primer tiempo de la largue va de atrás Villagra para hacer efectivo el saque de portería golpe de cabeza de Cruzal tocó la pelota ahora se viene con todo va a llegar por el otro costado Pablo Ampuero corta el circuito buena cobertura la pelota la captura ahora sale Babamonde por ese costado trata de buscar Vidal por acá la lleva nuevamente Camilo Arregada a ver si la toca busca la penetración Camilo Arregada se viene con toda la plata se la pinchan se la mandan fuera del campo de juego pero reclama Arregada y Urbina dice que solamente hay saque de portería si lo tomaron a Ojo Camilo Arregada y Urbina lo tienen así que seca así que mejor ni levanten ni siquiera las manos va a jugar el portero en saque de portería ya se ubica en saque de valla que favorece y le va a pegar Villagra los centrales se cansaron de sacar exactamente están con están con dolor de cabeza tanto despejar balones con la cabeza los defensores de esa vuelta otro pelotazo largo va a buscar la presencia del número 17 el jugador Gallardo se le escapa la férica se va fuera del campo de juego y repone el José Miguel Carrera que quiere ganar el partido en el año de las grandes obras desde el deporte cultivamos una vida mejor municipalidad de Borranquero va a jugar en saque lateral ya la pelota la juega Vidal por allá va buscando el cabezazo de Tomas se pierde la bola la viene ganando de atrás ahora José Barría se va otra vez fuera del campo de juego está reventado el equipo lo único que quiere es que trancurran los minutos para llegar a la serie de los penales yo creo lo mismo yo creo que tiene que aplicar un poco más de velocidad el elenco del Carrera en el medio Camilo Regada tiene que tomar más la rienda del juego Panchi toma para el sector izquierdo tiene que hacer más daño creo que la llave de este partido está solamente en que el Carrera se aplique en un ataque cuando ataca el Sacuén la pelota la va jugando por allá por el otro costado llega primero Manol López la manda fuera del campo del juego al saque de Rincón cuando le ganaba la pelota Cristian Gallardo ahí lanzamiento de Rincón indica el juez del partido exactamente y queda tendido yo creo más más que el toque que le hizo Manol López de puro cansancio porque la verdad que se pegó un pique de 30 o 40 metros jugador de San Juan y quedó tendido el partido ya se juega en los 12 minutos de este primer tiempo de alargue está en 1 a 1 la pelota la va a jugar el lanzamiento de Rincón el número 7 Marcelo Martínez panadería crica el pan que se hace con la rienda más rica polla carrera que se la juega en Coyhaique se viene el lanzamiento de Rincón que favorece al conjunto de San Juan desde el costado derecho pierna izquierda le va a pegar pierna cambiada Martínez ya están defensores y atacantes dentro del área todos los hombres del San Juan están dentro del área menor pelota arriba jugada golpe de cabeza va a dejar que se vaya por el otro costado Pablo Ampuero protege la bola y se va al saque de portería volcanización de Don Nelson Navarro Montandero más de 40 años de experiencia estamos a la salida sur del trébol de Borranque estamos todos preocupados prendidos en el compromiso porque ha mejorado un tanto también el carrera sí por supuesto a partir del segundo tiempo que entró prácticamente a ocupar el campo de San Juan ha estado encima y en busca de la victoria la pelota la juega arriba golpe de cabeza rechaza media ser el número 7 Martínez trata de salir jugando protege la bola un pelotazo largo de Vidal va a buscar la presencia del jugador el jugador Elías Rodríguez le pinchan la bola se la mandan fuera del campo de juego protege la pelota el lanzamiento lo va a ejecutar Vidal en favor del conjunto amarillo relata para la onda deportiva de Rayo Sago 94.5 78 AM Guido Mayorga y también para Canal 4 de Televisión Coyay la pelota la juega toma la baja de Tórax el centro de Vidal por arriba van a llegar defensores y atacantes iba al rebote Mancilla no alcanza a llegar el depredador del área la pelota la tiene el portero Gallardo ya repone al fútbol supermercado Don José la pelota la ganó Vidal otra vez en la mitad de la cancha engancha Toma se viene con todo a ver si es riegada asiste el balón jugado al segundo palo muy largo el pase sale primero el portero Gallardo se queda con la pelotita Lanas Allal más de 90 colegios han confiado en nuestra calidad 30, 60, 90 10 precios contados Lanas Allal Lynch 17, 32 en o son no Toma está tocando el balón ahora busca al jugador Bamonde engancha por dentro se equivoca Bamonde no ha hecho un buen partido Bamonde se va con todo rebolledo tratan de ir dos hombres a la casa la marca es de Bamonde por el costado trata de enganchar ahora a Pablo Ampuero le gana la posición a Ampuero tocó el balón trata de buscar a Bamonde a ver si levanta cabeza Bamonde no ha hecho un buen partido la proyección no ha estado de Bamonde tiene que pagar su deuda está jugando atrás ahora Bamonde va a tocar el balón se viene Javier Bamonde busca la presencia de Cristian Torres el Torres la tiene el relojito busca por derecha por acá aparece el jugador Camilo Arriegada a ver si se juega la personal Camilo a ver si le gana Villagra va a sacar el centro llega primero manda la pelota afuera del campo de juego al tiro a rincón número el segundo de la larga para el juez Carrera de Borranque el segundo lanzamiento de esquina y va Camilo Arriegada para ser efectivo van todos los hombres al punto penal R Repropiedad elija la casa de su sueño vea la de R Repropiedad punto CL se va a ubicar entonces en el lanzamiento destina el jugador Camilo Arriegada ya se prepara 14 minutos 14 minutos tiempo de juego Rodagro 14 minutos de este primer tiempo de alargue va Arriegada busca el punto penal de Santero y atacante dentro de la zona rechaza media por ahí la trata de buscar ahora va buscando la vida en la bola se quedó tirado otra vez Vidal la juega con Camilo Arriegada vamos a ver si saca el centro buscando el segundo palo van a participar defensores y atacantes pincha la bola con golpes de cabeza la manda fuera del campo de juego González y repone el José Miguel Carrera en campo adversario celebre con nosotros setentenario de nuestra comuna somos la capital del fútbol regional Municipalidad de Purrenque celebre con nosotros este sábado vamos arriba Carrera la pelota ya la juega la está buscando otra vez Mancilla que viene muy atrás tocó el balón ahora con Vidal va enganchando Vidal a ver si se va contra la raya Vidal protege la pelota va a sacar el centro buscó no pasó nada porque el centro fue perdido recupera el balón ahora el conjunto de San Juan a ver si lo corre Regada pelota larga Bamón descorta el circuito media se vino por ahí Cristian Torres está tocando el balón se pregunta quién manos arriba del árbol termina el primer tiempo de largue ha concluido el partido en este primer tiempo y el marcador está uno a uno y recordemos que aquí no hay descanso Guido Mayor aquí es cambio de lado inmediatamente así que nos quedamos acá en Coyhaique porque al parecer esto se reanuda en un par de minutos y la gente está pero es pestante qué es lo que sucede con este partido el Carrera ahí están en este momento yéndose a lanzamientos penales pero el Carrera quiere ganar el partido el Carrera quiere sentar su promocía el elenco de San Juan está conteniendo y conteniendo conteniendo pero el Carrera machaca que machaca pero tampoco convierte así es el partido está detenido hay cambio de lado todos los hombres fueron a hidratarse un par de minutos el árbitro Urbina no permite todo esto porque ocurre que el partido debe reanudarse instantáneamente exactamente y tiene una oficina Turbus de Burranque haga giros nacionales e internacionales recepción y envío de encomienda además compre su pasaje con anticipación que obtenga más descuentos llame al 351-252 de Burranque controlamos cronómetro de Eduardo el partido se inicia en estos preciosos momentos las pelotas las tiene José Miguel Carrera los pies de Camilo arriagada se va por la derecha ya las pelotas la manejan nuevamente el jugador va a Móndez le cometen una falta nada sanciona el abrigo del partido metió a la planta arriba se están jugando las primeras y seguras